Continuamos amigos en Desayunos Informales, en vivo en la mañana de la tele, 9 de la mañana, 13 minutos. Y como lo decíamos antes de la pausa, vamos a conversar en los próximos minutos sobre esta obra de teatro que ha causado tanta difusión en los últimos días, o de la cual se ha hablado tanto, que es Muñecas de Piel, que se estrenó la semana pasada. Sí, el 28 de julio se estrenó en la sala Hugo Balso del Auditorio Adela Reta, Muñecas de Piel. Esta obra, como decía Nacho, ha tenido tanta polémica previa porque se presentó un recurso por parte de una de las familias. Estamos hablando de una obra que se basa en la investigación de la Operación Océano. Bueno, una de las familias se había presentado un recurso para que, bueno, no pudiera hacerse esta obra, estrenarse esta obra. Finalmente la jueza Alejandra Álvarez Marquiza decidió que, bueno, que sí, que saliera, que no velaba, no elitaba el recurso. Y entonces finalmente se pudo estrenar. La verdad es que es una obra de teatro de la que es imposible salir igual que como se entra. Es como, es muy fuerte, es muy explícita. Es una obra que realmente te toca por todos lados. Y, bueno, lo conversé con los compañeros con los que fuimos. Y cuando salimos la sensación era esa de, como de incomodidad. Y entonces ya que tenemos a Marianela Morena, dramaturga, directora de la obra, presente con nosotros, y a quien le agradecemos muchísimo por estar acá, es lo primero que te quiero preguntar. Preguntar cuál es la respuesta que obtenés del público enseguida, ¿no? Como esa cosa de salís del teatro y estás como raro, incómodo, ¿no? Como con una cosa que no está, por más que la obra está buenísima y es, a mi gusto personal, es una opinión y es muy buena, de muy buena calidad, la sensación que queda es de mucha incomodidad. Sí, claro. Recuperaste el cuerpo, ¿no? Después de esta pandemia. Sí, los primeros comentarios que hemos recibido y que estamos recibiendo de forma permanente, ya sea porque la gente en la sala se nos acerca o porque nos mandan mensajes por redes, tanto a mí como a la gente del equipo, es, se repiten palabras, ¿sabes? A pesar de las generaciones, es impactante, es choqueante, no podía aplaudir, me generaba una situación de incomodidad, pero de una incomodidad no es como, estás mal sentado, te aprieta la ropa, una incomodidad emocional y psicológica. Y creo que también te interpela mucho, ¿no? Hay una situación de, te atraviesa y te hace cuestionar muchas cosas que uno ha naturalizado, aunque no lo haya vivido directamente, lo ha escuchado, había un rumor, había algo. Entonces, las reacciones son increíbles, todas muy buenas en el sentido del impacto que generan en los espectadores y las reacciones y la necesidad de que estas cosas se hablen en el teatro. Eso también lo hemos recibido de espectadores que no tienen profesiones directas, a abogados, psicólogos que trabajan con situaciones de abuso de víctimas. Además, qué bueno, qué necesario, qué importante que el teatro dialogue con su presente, que le hable a la gente lo que está pasando en su país también, porque esto es global, lamentablemente, no es un tema que pasa solamente en Uruguay o con Operación Océano, que ahora tuvo un gran impacto mediático. Va a ser en el mundo entero, ¿no? Cuando yo me puse a investigar, que descubrí que no sabía que existía esto de Sugar Baby y Sugar Daddy, lo puse a investigar y, bueno, es algo que sucede en el mundo contemporáneo, en los países más ricos más todavía, o no tanto, por ejemplo, Estados Unidos tiene mucha presencia de esto, y te encontrás con un patrón común de las adolescentes, no es algo solamente que remite a Operación Océano, ¿no? ¿Qué es un Sugar Baby? ¿Qué es una Sugar Baby o qué es un Sugar Daddy? ¿Y por qué era, porque teníamos todo el ámbito judicial que ya estaba, también teníamos todo el ámbito periodístico que también estaba, ¿por qué era importante que el teatro se sumara y diera una visión propia del teatro? ¿Qué es lo que aporta que el teatro se sume a tratar el tema? Bueno, sí, en mi trabajo hace tiempo que yo vengo dialogando con que... Uno tiene como artistas diferentes motores, ¿no? A veces tenés un motor sensible, a veces tenés un motor vivencial de algo que te pasó, y a veces la injusticia es un motor muy fuerte también, ¿no? Donde uno se vincula desde algo que te genera angustia o tristeza, no es una situación racional, en mi caso no es que yo soy oportunista, sino oportuna, sino es algo que me tocó y lo tuve que hacer. Entonces, también lo he trabajado anteriormente con proyectos sociales y políticos, como fue Antigona Oriental, o como fue Naturaleza Trans, acá y en el extranjero, entonces es un recorrido artístico que a mí me interesa, y me interesa que Uruguay también tenga la posibilidad de... Porque uno recibe a veces obras que han pasado en otros lados, como es Jauría, la española que la recibimos hace dos años, o Labio de Liebre también que la hizo la Comedia Nacional, puedo seguir citando a Roberto Zucco, pero han pasado en otros países y el dolor es de otros países. Cuando la recibimos ya es una obra de teatro, ya es ficción pura. Bueno, tú eso lo aclarabas cuando surgió toda esta polémica por el tema del recurso Amparo, que no estaban haciendo un documental, que es una ficción basada en hechos reales en una investigación. Sí, bueno, es la historia del teatro de los griegos hasta la actualidad, es la historia de la ficción que uno consume tanto desde Hollywood a Netflix. O sea, basados en hechos reales quiere decir justamente que hay una investigación, en mi caso periodística, que la hice con Antonio Ladra, muy serio, un profesional, bueno, increíble que pude conocer a raíz de esto. Y después está la decisión autoral, o sea, lo que estamos hablando es un procedimiento de creación, cómo crea un autor, en este caso una autora. Y luego la administración que uno decide hacer, si tiene un 1% de real o tiene un 99%. Eso siempre en los márgenes de la ley, ¿no? Yo nunca estuve por fuera de la ley, siempre estuve muy bien asesorada. Entonces, la cantidad de documentación que puede tener una obra de ficción, eso es muy relativo. O sea, es muy relativo. En mi caso, esa investigación que realicé siempre fue lo que estaba habilitado para contar, o sea, no usé partes del diario que están publicados, el diario íntimo de las chicas que están publicados en un libro, no usé ningún material íntimo ni personal. El caso de la víctima es una víctima de las tantas que hay en Operación Océano y que representa tantas víctimas de este tipo de... Claro, no es que estás contando la historia personal de una víctima. No, no hay un cuentito. Y como vos lo viste, además, el lenguaje que yo uso escénicamente tampoco es un lenguaje realista en el sentido de que hay una historia que empieza, que se desarrolla, que tiene un marco escenográfico donde vos ves, identificás claramente o te lleva de la mano. Al contrario, tiene más que ver con... Es un lenguaje poético donde se usa el elemento del agua fundamental, pero a su vez también es fragmentado. Vas para atrás, vas para adelante. Ves una víctima, ves la otra. Ves una familia, ves otra familia. Ves la ley, en el caso de Vera, que es el personaje que hace Mané Pérez. Obviamente tiene cosas de Darvinia, pero tiene cosas nuestras. Y después, bueno, está la mirada de la creación. Y lo que hicimos el trabajo con los actores que fue bestial. Sí, eso, bueno, justamente comentábamos fuera de cámara el trabajo y la elección de los actores para los personajes que parece justa, parece perfecta el caso de cada uno de ellos. En el caso de Álvaro Armando Bon, que hace de este hombre presentado como, por un lado, un padre de familia ejemplar, perfecto, el hombre ideal. Por otro lado, una bestia sin ningún tipo de límite. ¿Cómo se sintió él como actor con ese personaje? ¿Pensó que, por ejemplo, podía tener alguna consecuencia hacia su carrera? Gracias. Lo digo porque no debe ser fácil interpretar a un personaje con ese grado de violencia y de repugnancia, porque no me sale otra palabra. Sí, la oscuridad, ¿no? Los planes de la gente. Yo creo que también uno, por suerte, cada vez más el cine empieza a mostrar que las personas no son ni blancas ni negros. Empieza a aparecer el lado oscuro del personaje brillante que vemos para algunas situaciones y después no. En caso de Álvaro, sí, al principio conversamos mucho a él le generaba también una incomodidad. Eso de la incomodidad que le pasa al público, yo también lo trabajé con ellos. O sea, no vas a estar cómodo en escena, no vas a estar cómodo con este personaje. Y lo interpelaba mucho como hombre, como ciudadano, como artista. Y lo movilizaba y obviamente que pasamos en el equipo, tanto en la parte del elenco como en todo el equipo, por diferentes crisis. Todos, todas. Porque es imposible pasar por una temática así. Es muy irremovadora. Claro, sin hacerlo, bueno, estudio la letra, la represento. Bueno, yo no trabajo así tampoco, ¿no? La represento, hay un montaje, soy el personaje, cómo lo compongo, si es composición. Hay momentos que es más un personaje de composición y hay momentos que es un relato o es un rol. Las masculinidades que va pasando en el caso de Álvaro, ¿no? Y las masculinidades hay un momento que se desplazan. Hay una actriz que en el momento que hace un rol masculino. Es muy fuerte el momento, no quiero spoilear, pero el momento en el que ella... No, adelante, adelante. El momento en el que vos decís, no, no, no lo quiero ver. Es brutal, es brutal. Esto sucede pero yo no lo quiero ver. Entonces hay un teñido de esas masculinidades que salen del varón en el sentido más estricto de su propia biología. Y se empieza a teñir o hay un rol femenino que también se empieza a teñir. O sea, ¿quién es la madre o la esposa? Es un poco también que decimos en el texto, pues podés ser vos. O sea, esto no le pasa solamente a las personas vulnerables de un contexto crítico que uno piensa que pasa de cierta marginalidad. Esto es de clase media porque la vulnerabilidad no solamente está atado a una situación económica, sino tiene más que ver con una fragilidad y con un bombardeo mediático sobre lo que es la belleza y el cuerpo femenino con respecto a los cánones de belleza. Entonces es todo eso... Esa distorsión de la imagen, ¿no? Sí, sí, sí. El cuerpo y de la... Claro, lo que tengo que mostrar, la exigencia que hay sobre mi cuerpo. Esa erotización que hay, ¿no? Que está muy presente. Claro, que es ser linda, todo eso, ¿no? Mariela, vos mencionabas el tema del agua, que predomina la obra, ¿no? ¿Por qué la importancia? Y bueno, lo primero que a mí se me disparó fue con el nombre de Operación Océano, que fue lo que tenía como una gran intriga. Y cuando tuvimos la entrevista con Interpol, ya se lo había preguntado a Darvinia y no encontré la respuesta y se lo pregunté en Interpol. Interpol me dijeron porque es profundo, misterioso y oscuro y muy peligroso. Entonces el agua aparece con una convicción desde ese lugar, pero también con lo simbólico, porque uno siempre está como obsesionado que lo simbólico solamente está en lo artístico y en la vida real también está en lo simbólico, sí. Una operación de esta característica se llama Océano porque es simbólico. Entonces, bueno, si nosotros como sociedad avanzamos a eliminar lo simbólico, estaríamos en una profunda crisis ahí, ¿no? Sí, pensaba mientras miraba la obra, por esto que te decía, que siento que por haberlo hablado con otras personas le genera al espectador y esta incomodidad y esta sensación de que eso le pudo haber pasado a cualquiera. Vos, antes de que apareciera el reclamo este de las familias, ¿pensaste en las familias? ¿Pensaste en cómo les podía llegar a afectar ver esto a una familia cualquiera de una víctima de explotación? Bueno, yo tuve un contacto bastante, me reuní varias veces con una de las víctimas, también tuve contacto con la madre, no personalmente, sino por teléfono y hablamos mucho de eso. Yo, en el caso de la víctima que fue encontrada fallecida, yo no quise tener contacto con la familia exprofeso para que no hubiera ningún tipo de filtración de alguna información personal, porque en una conversación siempre se puede pasar algo, bueno, miraba así, caminaba de esta otra manera, tenía una actitud que eso es totalmente de la intimidad, entonces no quise saberlo porque después no puedo sacarlo, se incorpora mi inconsciente y no lo puedo sacar, entonces no quise tener contacto desde ese lugar, o sea, no fue desde un lugar de falta de respeto, de no entender el dolor, al contrario, o sea, creo que este tipo de trabajos facilitan la comprensión del dolor porque facilitan entender la temática, no es que te ponen directamente sobre la familia, porque eso es imposible, es inabarcable, es imposible entender y no me pongo en ese lugar, o sea, sí tengo la empatía con el contexto de la situación. Entonces sí, hay una decisión mía desde el primer momento de no tener vínculo con esta familia, lo tuve con otra. Pero la obra está centrada más, yo no la vi, en ese caso, en el caso de la chica que fue yo. No, es un disparador, no, es el mismo, de la misma manera que cuando se encuentra el cuerpo de ella es un disparador para que da inicio a esta investigación, en mí funcionó de la misma manera, es un disparador que habilita a trabajar sobre esto, pero la obra no es un documental, no trata sobre esta chica, sí, obviamente está influido porque yo investigué sobre todas y investigué sobre lo que estuvo pasando en relación víctima y victimarios, pero no es una historia donde yo voy a ver la peripecia vital y la peripecia trágica de esta chica, eso está claro que no, desde ese lugar es ficción. ¿Y el énfasis en el agua no tiene que ver con que ella apareció ahogada? No, lo del agua apareció desde lo que te decía recién, desde Operación Océano y cómo el agua no se envuelve, cómo el agua, me gustaba también esta idea de lo mojado, de que como sociedad, del momento que un tema ingresa ya te moja, después te embarra, cómo no podés salir de eso y estás mojado, estás embarrado y haces de cuenta que es un poco lo que les pasa a los personajes, que están bien porque ellos siguen con sus trajes o con sus ropas de social. O sea, va directamente a lo simbólico, como decías. Total, tiene una carga poética simbólica, pero que vos como espectador rápidamente la podés identificar. Es muy explícita también, ¿no? Sí. Es muy explícita en cuanto a la parte, bueno, la parte sexual, sin duda, es hiper explícita, pero además es muy explícita en cuanto a la violencia que se muestra permanentemente en esa situación, no solo la parte sexual, sino cuando... Sí, los cuerpos. Los cuerpos. El tratamiento con los cuerpos. Sí, bueno, ella está desnuda en gran parte, o por lo menos una parte de la obra. Y él también. Y él también. Pero no solo eso, sino hacia la parte como más violenta de las situaciones de abuso, que no necesariamente tienen que ver solo con el cuerpo, ¿no? Hay como... Me cuesta un poco explicarlo porque cuando uno se expone a una cosa tan fuerte como esta, que sabemos que pasa todo el tiempo, es difícil también ponerle palabras a lo que a uno le pasa y a lo que a uno siente. Por eso te decía esto de que salís como con una sensación en el cuerpo muy rara. Y la exposición de ellos como el actor y las actrices, ¿no? Ahí aparece también la entrega, el profesionalismo, la formación. No se podía haber hecho, si no hubiera contado con ese elenco, con esa entrega. Y ese compromiso también con este tema. Porque hay un compromiso personal y hay un compromiso artístico y estético. En esa conjunción es que se genera este material. Que originalmente estuvimos mucho tiempo probando el lenguaje. O sea, ¿cuál iba a ser el lenguaje? No es que yo escribí el texto y luego lo ensayamos y fue montado. ¿Cuánto tiempo la prepararon la obra? Y empezamos a ensayar el año pasado por agosto y septiembre. Con interrupciones también varias por, bueno, COVID. Varios se enfermaron de COVID por todas las suspensiones que tuvimos de estrenos. Lo íbamos a estrenar originalmente en Santiago a Mil, que es un festival muy importante en Chile, en enero. Ellos nos habían programado, además la iban a producir. Y luego, bueno, en enero Santiago cerró todas las fronteras internacionales. Y íbamos a estrenar en marzo, no, abril, mayo, bueno, y ahora es julio en el sodre. ¿Y la idea, Marianela, es llevar la obra a otros países? Sí, bueno, yo viajo bastante con mis proyectos. Tengo que esperar ahora, bueno, elaborar bien el material, presentarlo, armar un dossier y presentarlo a diferentes festivales. Sí, porque genera mucho interés cuando vos decís la temática en otros sitios, porque es esto que decía al principio. Claro, es un tema mundial. Es una temática transversal, o sea, ni siquiera tienes que decir, ni siquiera a veces digo operación o sea, ¿no? Es sobre explotación sexual a menores y si me interesa. No hay ni que explicar como un caso en Uruguay porque hubo todo... No, 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 no se centra en eso. Y pensás que, tenemos que cerrar, pero pensás que, aunque no sé si fue tu intención o no, ¿esto puede ayudar de alguna forma a crear algún tipo de conciencia sobre el tema o a mostrar un poco más de qué se trata? A veces mirás el informativo, el diario, como que es algo que está en otro lugar, ¿no? Sí. Que no te pasa. Yo creo que la polémica y el debate siempre son bienvenidos. Me parece importante que la gente se informe, que conozca cuáles son las leyes que amparan y protegen la ficción en nuestro país o cuáles han sido... Pero mientras las personas se interesen, creo que es muy saludable que se pongan en debate y es muy saludable que el teatro uruguayo pueda hablar de sus propias realidades. ¿Te sorprendió todo lo que pasó antes de la semana pasada? Sí, muchísimo. ¿No te lo esperabas? No, para nada. No, no. No estaba en mis planes. No tenía que ver con un diseño propio ni ninguna campaña ni nada. No lo esperaba porque yo no hice nada por fuera de la ley. Estuve asesorada desde el principio con los mejores abogados. Entonces no había nada que a mí me generara una situación de, bueno, puede pasar esto. Claro. Fue totalmente sorpresivo. ¿Te cambió algo tu perspectiva o tu visión del asunto? No, reescribí algunas cosas. Sí. Sí, sí. El tema de los nombres, por ejemplo, que no se dice el nombre nunca. Reescribí esa escena. Ajá. O sea, que siempre es un material, el conflicto, o sea, lo que pasa afuera siempre es un material para nosotros. O sea, hay que ver cómo uno lo incorpora porque la creación tiene que ver con eso, ¿no? Uno trabaja con lo que pasa, lo procesa, lo pasa por tu propia sensibilidad o tu propia intelectualidad o inteligencia y lo producís y lo entregás. Entonces era inevitable, o sea, no es que yo estaba esperando que pasara algo como esta cosa que, o sea, no soy un buitre de lo real. Sucedió y lo tomé porque era inevitable hacerlo así. Pero no fue una exigencia judicial porque en realidad se estimó. No, no, no. O sea, no, no. Fue lo que vos viste la escena de la familia. Sí. Tengo ganas de decir un montón de cosas que no las voy a decir. Que es ficción pura, además, ¿no? Que es ficción, es claro, y es importante también para las personas que no estuvieron tan encima del tema, contar que no es una, o sea, no es un caso, no es un documental, como decía Marianela, que no se basa en un caso real y transcurre, sino que muestra, a partir de un caso real, muestra una realidad de la fratación sexual. Un patrón común. Exacto, tan complicado que, bueno, que vivimos todos los días, ¿no? Muy bien. Bueno, Marianela, muchas gracias por acompañarme. No, muchas gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Y, bueno, que todo salga bien y los mayores éxitos en el exterior también, porque se van ahora con otras producciones, ¿no? Y que podamos hacer más funciones. Ahora esta locha está todo agotado, pero, bueno, que podamos reponer. Gracias, Marianela. Muchas gracias. Un placer. Gracias por venir.